Bienvenidos a Gone in Life, aquí os traigo el capítulo número 12 de nuestro Wild Throw de Dead Light Así que bueno, vamos a seguir, nos quedamos exactamente por aquí en el último episodio Así que bueno, vamos a darle caña, el helicóptero nos está siguiendo aún Así que son un poquito pesados la verdad, pero... Bueno, vamos a ver, ¡ay madre! ¡Ay madre Randall! ¡Uh! He caído encima de la basura, vale, y está el chavalillo ese ahí A ver, mirad los tíos del helicóptero, llevan muchísimo tiempo siguiéndonos No tenemos suficiente combustible, deberíamos volver a la base Pues ala, chavales, que os vaya bien A ver qué pasa con el niño, ¿estás herido? ¿Por qué coño saliste corriendo? Eso digo yo Estoy bien, sé lo que me hago, ya, ya Estás intentando matarte, chaval, piensa en ello por un segundo, déjame ayudarte a volver a casa ¿Cuál es el camino subterráneo más rápido desde aquí? Hay una alcantarilla al otro lado del parque Pues ala, vámonos, entonces, vamos, vamos para allá, vámonos átomos A ver dónde me lleva el chavalillo, como siempre, siempre me saca 20 metros de distancia El tío, a ver Venga, sprinta Randall, sprinta Madre mía, mirad la ciudad, ¿eh? Los edificios y todo eso por ahí arriba, mola un montón, la verdad Los escenarios están súper bien de este juego Así que bueno, ¡oh! ¡oh fumada de Randall! Vamos para allá, fumadas de Randall Ahí va, madre mía, mira Lidia, mi dulce Lidia ¿La habéis visto? Tenía los ojos rojos ¡Oh, otro logro! Sí, señor Enfréntate a tu pasado en el parque Pues, uff, un enfrentamiento súper duro Ah, mira, aquí hay un objeto Envuelto papel ensangretado Ahí está el colgante de medio de corazón de la niña Lidia El papel tiene mensaje escrito con la letra infantil Sigue el camino que me mostraste Vaya movidas que tiene el Randall Viva las fumadas A ver qué hay aquí Una página perdida de mi diario Madre mía, una fiesta loca que fue dejando páginas del diario por todas partes A ver ¡Oh, wow! ¿Dónde te habías metido? ¡Ayúdame! Ahora no te apañas tú solo, ¿eh? ¡Mierda! Madre mía, que se lía con el hacha, Randall Ahí está Venga, una cabeza menos Tranquilamente, ¿eh? Sin... ¡Ah, no pasa nada! ¿Qué diablo es tu currilleta? ¿Por qué no has disparado? Casi me matan, tío Si yo no tengo pistola, tengo un tirachinas ¿Y eso? Mi hija Lo siento La he visto Sí, tus fumadas son buenísimas, Randall Allí no había nadie Solo esas sombras que iban detrás de ti ¡Vamos, por aquí! ¡Oh, el señor ratero! Nos va a volver a salvar Bueno, espero que no me vuelva a quitar el tirachinas El ratero sabe que no volverás a salir ahí fuera, muchacho Te castigaré Aprenderás a comportarte He descubierto dónde están tus compañeros Los llevaban hacia el estadio Hace apenas unos minutos Al estadio Al comienzo fue el lugar más seguro de Seattle Aunque más que la Space Nether Un palacio de altos muros de cemento protegido por el ejército Pero hoy Ellos lo han convertido en un círculo más de nuestro infierno ¿Y qué pasa con mi mujer y mi hija? ¿Qué pasa con ellas? He mirado y he escuchado mucho No he podido encontrar ni un indicio de ellos Si han sido capturados por esos hombres también Mis amigos deberían saberlo Yeah Ahora debo marcharme Ya he perdido demasiado tiempo Desde luego que salvando al niño Madre mía Ellos lo han convertido en el círculo más de nuestro infierno Bueno, tenga cuidado señor Randall Bueno, tendremos cuidado, ¿no chicos? A ver ¿Dónde salimos ahora mismo? ¿Eh? Ah, mirad las piernas de Randall Ya está bajando Este tío es una máquina Si atravieso el parking Podré encontrar el estadio que ha servido de refugio Para los supervivientes Pues vamos para allá Bueno, ya empezamos con zombies Pues tengo el hacha calentito, chicos Ven para acá Ven para acá Uno menos Madre mía cantidad de zombies, ¿no? Madre mía Me comen Me comen Me comen Ay, 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 ay Me voy Salta o algo, Randall No, no, no Mal Mal, mal Madre mía la cantidad de zombies que había ahí Eh, no lo entiendo No entiendo por qué había tantos zombies Vamos a verlo Cómo molan las pantallas de carga Ahí en blanco y negro Todo guay Venga, Randall Baja, que ya te he visto escalar No te pongas pesado A ver Venga, voy a intentar pasar más rápido que antes A ver Empujo a este Un poquito A este también Vete para allá Y a este le intento salvatar Ahí está Vale, vale Eh, 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 eh Que se me engorila Se me engorila el zombie Eh, eh Ah, vale No, estoy encerrado otra vez Me cago en la madre que me parió Venga, bien Vamos bien, Randall Sí, señor Sigue así Sigue así, Randall O sea, es la jugada Es la jugada Madre mía Si es que hay mazo de zombies En esa En ese pequeño trayecto que hay ahí Vamos a ver Cómo lo hacemos, chicos Tengo ni idea Puedo empujar a alguno Como he intentado hacer Pero Había más de uno Si lo salto así un poco Sí Vale Eh, 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 eh Corre, corre Pon esto ahí en medio Ahí está Sí, señor Vale, ya lo tenemos, chicos Vale, ¿y aquí qué hay? Podría ser una pistola, ¿sabes? En plan Míralo Un revolver Cambiar el arma Por fin tenemos una pistola ¿Cuántas balas tenemos? Cero ¿Puedo coger balas de aquí? Sí Vale Pues tengo seis balas Y... Ah, vale Necesitamos disparar a eso Para abrirlo Y si puedo Vale, venga Fiestón Se ha caído el coche Ha matado un par de zombies Vale Por ahí abajo hay algo Yo No veo nada Eh... Puedo saltar por aquí Sí Ah, pero Seguramente hay algún objeto oculto Venga, vamos a mirarlo Si no me gasto un poco de las balas Que me da igual A ver Si con dejarme una o dos Pues me cago en la leche Y me tiro para abajo directamente Muy bien Randall Muy bien Randall Salta yo algo Venga A ver Y desde aquí no le atino Joder Y otra vez me tiro para abajo Sí señor Vale, ¿aquí qué hay? No hay nada No puedo hacer nada aquí O sea, que he bajado para nada Pues hala A tiros en la cabeza Venga Tranquilamente Y no había nada Qué extraño Yo pensaba que iba a haber algún Mira, algún zombie se ha quedado pillado ahí A ver Pensaba que en la parte de abajo Quizás habría Alguna cosilla oculta O algo Hay un zombie Fijaos en el zombie Por favor Mirad el zombie Que se está pegando Contra esa furgoneta Increíble Qué bueno Bueno chicos Vamos a seguir A ver ¿Qué hay aquí? Zombies de repente Venga Que Venga Hasta luego Venga Esa sí que me ha pillado en braga Se ha roto la puerta De repente ¿Lo habéis visto? Madre mía Bueno No No pasa nada chicos Vamos a seguir No pasa nada A ver Cómo lo hacemos Vale Estamos aquí abajo otra vez Y no había nada Así que paso de bajar A ver Me subo al coche Se va a caer Y a cargarse a todos Venga Ahora sí puedo bajar más tranquilamente Voy a mirar Es que me resulta rarísimo Que no haya nada aquí No sé Hace un montón de tiempo Que no encuentro Ningún objeto oculto Que ya sabéis chicos Que en este juego Hay mogollón de De objetos ocultos Pero bueno Algo Algo se me está pasando Pero bueno No pasa nada chicos Vamos a seguir A ver si nos pasamos El momento este De la puerta Pues va a ser fácil De pasar Ya veréis Ala Pasado ¿Ves? Muy facilito Vale Se están levantando Más zombies Por ahí Por ahí Hay una verja Pero por aquí Hay para ir Voy a mirar No vaya a ser Que haya algo oculto Que tiene pinta Sí Aquí hay algo Una cinta de cuentos infantiles Joder La de cosas que se encuentra Este hombre Bueno Más raro es encontrar Las páginas de tu diario Pero bueno Así que Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Cómo lo hacemos Randall? ¿Se rompe? Bien Fiestón No No Ush Ush La de zombies Que hay aquí Me cago en la leche Me cago en la leche Cáete zombie Uff 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 ¿Cómo está eso de zombies? Mirad todos los que me siguen Chicos Espero que no salten eso Oh Subimos a la superficie Bien Bien Anda Que columnas hay por aquí arriba ¿No? Vale A ver Y por aquí podemos subir Anda Que bueno Y bueno chicos Este capítulo Wild Throat The Dead Light El capítulo número 12 Va a llegar por aquí Porque ya estamos Llegando a los 10 minutos Así que bueno chicos Espero que simplemente Os haya gustado Os diré lo de siempre Compartir el vídeo Con vuestros amigos Si os ha gustado Like Y nada Sub para nuevos vídeos Y pronto nos veremos En nuevos capítulos Del Dead Light Del Warthroat Así que con esto me despido Un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!